Negrita, negra del alma ¿Por qué no quieres que llueva? Negrita, negra del alma ¿Por qué no quieres que llueva? Si así estaba la mañana Cuando yo empecé a quererte Si así estaba la mañana Cuando yo empecé a quererte Mañana cuando me vayas No vayas a andar llorando Mañana cuando me vayas No vayas a andar llorando Te subirá sobre una pierna Mi zaraza y mi camino Te subirá sobre una pierna Mi zaraza y mi camino No vayas a andar llorando Por aquellas cordilleras Que me dejaron un recuerdo Por aquellas cordilleras Que me dejaron un recuerdo Cuatro lindas florecitas En mi fiesta era tu nombre Cuatro lindas florecitas En mi fiesta era tu nombre No vayas a andar llorando 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 ¡Gracias!